¿Qué tal? Bienvenidos de nuevo a Parlagrafía. Esta vez vamos a tener un capítulo un poquito diferente y vamos a hablar de cosas un poquito más técnicas acerca de la fotografía, en específico de la fotografía deportiva. Estamos compartiendo pantalla con el Instituto Henry Gudelo y en esta ocasión el profesor Mateo Gudelo, que es uno de los profesores del Instituto, nos va a contar los secretos y darnos diferentes tips y porque la Sony Alpha 9 es una de las mejores cámaras para hacer fotografía deportiva. Entonces vamos a hablar de cuadros por segundo, de la vía de la batería y un montón de cosas. Entonces, bueno, si quieres saber un poquito más de fotografía deportiva y una excelente cámara para hacer este tipo de fotografía, tienen que ver este video. Cuídense. Bueno, hola a todos. Ahora sí, espero que estén muy bien, espero que estén en la comodidad de sus casas, espero que estén bien acompañados. Los saludamos en esta tarde fría que hace aquí en Medellín, a todos quienes se conectan a la charla que tenemos hoy preparada especialmente para ustedes y que hacemos junto al apoyo de Sony. Para hoy, el profesor Andrés Mateo Gudelo, mi hermano, quien da fotografía básica y avanzada en el instituto, quien es fotógrafo, además, junto con nosotros, mi padre, Henry Gudelo y mi persona de Atlético Nacional, del equipo de fútbol, dará una charla del manejo de la Sony A9, que es la joya de la corona de la compañía Sony. Una cámara especializada para fotografía deportiva y precisamente Andrés Mateo nos contará por qué esta cámara es tan buena para fotografía deportiva, cuál es el manejo que se le da, cuáles son esos detalles que quizás parecen tan, que pasan tan desapercibidos para la mayoría de fotógrafos. Hablábamos acá en casa, justo cuando Mateo estaba preparando la charla, hablábamos de algo bien particular y es que muchas veces creemos que no es la flecha sino el indio, que un fotógrafo no necesariamente requiere de un buen equipo para hacer una gran fotografía y claro, nosotros defendemos eso en el instituto, decimos que la fotografía se dispara desde acá y desde lo que está en el corazón también, pero en el caso de la fotografía deportiva y de las diferentes ramas de la fotografía, un equipo especializado y un equipo que te brinde garantías y facilidades, sin duda alguna puede marcar la diferencia. Entonces en este caso, un buen indio con una buena flecha, creo que va a tener una mejor casa. Entonces, como les dije, bienvenidos, los dejo con el profesor Andrés Mateo y que disfruten su charla. Recuerden que pueden hacer las preguntas a través del chat sin ningún problema y también pueden hacer sus intervenciones en el momento que lo consideren oportuno abriendo el micrófono para preguntar antes, haciendo una señal por el chat, por favor, para que los tengamos en cuenta. Saludos, abrazos, los dejo con el propio Andrés Mateo y que disfruten esta noche. Bueno, muy buenas noches a todos los que estén conectados justamente. Mi nombre es Mateo Agudelo, hoy vamos a tener esta charla que como Cristian acabo de decir, está enfocada hacia el manejo deportivo de la Sony A9, pero que ya vamos a ver que no se trata de leer el manual justamente de la cámara. Igualmente para que sea más una charla, para que sea más algo de que me pregunten si tienen alguna duda, algo de que puedan participar y en cualquier momento me pueden interrumpir para hacerme alguna pregunta, siempre que tenga que ver pues con lo que estemos hablando. Comienzo haciendo una, chicos, que no sé, comienzo haciendo una pequeña presentación mía, quien soy, justamente comencé con la fotografía y porque comencé con esto de la fotografía, comencé con el tema de la fotografía desde muy pequeño. Mi padre es fotógrafo, mi casa está llena de fotógrafos, tanto mi hermano como mi padre como yo somos fotógrafos, entonces me crié desde pequeño, muy cercano justamente a la fotografía, específicamente a el fotoperiodismo o la fotografía documental. Caminé por las calles de Medellín tomando fotografías por gusto y ahora lo hago justamente por trabajo. Y comencé como muchos de nosotros, como muchos de nosotros, con las cámaras o las marcas de cámaras que hace muchos años eran las reinas del mercado. Hace muchos años que estaban en el top y que eran más asequibles, que eran por ejemplo Canon y Nikon, pero que con el tiempo he ido cambiando yo y ha ido cambiando también el mundo de la fotografía. Trabajo como docente de dos cursos, el curso de fotografía básica en el Instituto Enrique Agudelo, que es justamente el Instituto de Fotografía Documental más importante de Medellín y de los más importantes en Colombia. Y me enfoco justamente en enseñarles a los chicos el manejo de las herramientas. Me ha tocado lidiar con muchas cámaras, con cámaras que muchas veces me ha tocado llegar a la casa, leer el manual para poder instruirle a los chicos justamente cómo se maneja la cámara. Y también muchas veces me ha tocado lidiar con el, profe, ¿qué cámara me puedo comprar? Es que quiero cambiar de cámara. Oh, profe, ¿qué lente puede ser mejor? ¿Qué lente puedo poner ahora? Necesito comprar un lente. ¿Qué lente hago? Y la pregunta siempre es ¿para qué? Nosotros salimos siempre a la calle, salimos siempre a la calle a hacer las prácticas, no hacemos las prácticas dentro de un estudio, dentro del instituto, sino que específicamente salimos a las calles, que es nuestro mundo. Y por eso nuestras cámaras están preparadas, digamos, justamente para fotografía de calle. Este es mi grupo, este es el grupo de fotografía básica de este semestre. Están presentes algunos por aquí, los he visto. Y tenemos también la oportunidad de, y hemos tenido la oportunidad de tener ya algunos estudiantes que manejan las mismas cámaras que nosotros, que tienen justamente las cámaras Sony, y que se han dejado aconsejar y que por el momento están gratamente sorprendidos. Este es Nelson, justamente con Nelson hablo mucho sobre algunas especificaciones técnicas de la cámara. He tenido la oportunidad de dictar algunas charlas y conferencias, tanto para niños como para adultos, en algo que se llama la fiesta del libro, acá en la ciudad de Medellín. He trabajado en diferentes medios de comunicación, como lo es la revista Semana, acá en Colombia, como lo es el periódico Nuestro Metro, acá justamente. He publicado en otros medios, como lo es el Cube, he publicado en otros medios, como lo es el Colombiano. Y he trabajado también con esta corporación que se llama la Corporación Raya. Con ella, con esa corporación, visitamos diferentes regiones, diferentes zonas de Colombia, haciendo esterilización de perros, de gatos, y también si hay caballos, justamente somos, es una organización, una corporación sin ánimo de lucro, que lo que intenta es intervenir justamente con el trato de los animales. He tenido la oportunidad también de exponer ya en ciertas ocasiones, en dos ocasiones específicamente, y me he ganado ya algunos concursos, que yo creo que eso es de las experiencias más bonitas que puede tener un fotógrafo, de las experiencias más bonitas que puede tener alguien que se dedique al audiovisual, que es saber que su trabajo no solamente está siendo reconocido, sino que de una u otra manera está siendo remunerado por hacer un trabajo que muchas veces lo hacemos con muchísima pasión, más que por el dinero. Y una fotografía me otorgó el primer puesto en lo que era el festival de fotografía más importante de Colombia, que se llamaba el Festival de Fotografía de Santa Fe de Antioquia, y me entregó también un premio a la excelencia periodística en el año 2016, que lo entrega el Círculo de Periodistas de Antioquia, que es el premio SIPA, y fue la siguiente fotografía, esta de acá. Qué pena, yo voy a abrir el chat por acá chicos, que veo que por acá están escribiendo justamente por el chat. Listo. Esta fotografía, yo creo que todos hemos en algún momento, si no he tomado fotos de esto, hemos en algún momento jugado con esto. Esto es una esponjilla de brillo atada justamente a un cable, y damos la vuelta a esta esponjilla, y ya de pronto con un tiempo de exposición largo, con un tiempo de exposición que se demora más o menos unos 30 segundos, se hacen este tipo de fotografías. Ahora, comencé con Canon, como les había mencionado antes, pero a medida que he ido cambiando, a medida que he ido seleccionando específicamente cuál es mi área de trabajo, cuál es el área en la que estoy trabajando, voy seleccionando las cámaras, y justamente en estos momentos acá tengo mi compañera. Mi compañera es una Sony Alpha 7 R2, y por acá tengo la compañera de la casa, de la que vamos a hablar ahorita, que es la Sony Alpha 9. La tengo acá justamente sin el lente, para que hablemos ahorita del tamaño de ella. Entonces, llegamos a Nacional. Tanto mi hermano, que es el que está en el lado izquierdo de la pantalla, como mi padre, que está en el lado derecho de la pantalla, yo en toda la mitad, cuando tenía el pelo largo, comenzamos hace más o menos dos años, o un año y medio, a trabajar en el Atlético Nacional, como fotógrafos oficiales del Atlético Nacional, que es actualmente, si no el mejor equipo, la empresa deportiva más importante que tiene el país, con una cantidad incontable de seguidores, y que honestamente ha sido un orgullo trabajar en una institución tan grande como lo es el Nacional. Ahora sí, entramos a lo que venimos, la Sony Alpha 9. Tengo acá algunas características muy importantes de esta cámara, algunas características generales. Las seleccioné muy bien, justamente para que no fuera una lectura del manual de la cámara, porque eso igualmente lo pueden encontrar en la página de Sony, sino que estas son algunas especificaciones que son importantes para lo que vamos a ver, por qué esta cámara seleccionarla para deporte. Lo primero hay que hacer justamente esta especificación, la cámara es Monturae, funciona con lentes Monturae, tiene un sensor CMOS, full frame, de formato completo, tiene un estabilizador de 5 puntos, que es una belleza muy bueno, corrige muchos movimientos, ahorita les voy a mostrar específicamente qué movimientos corrige. Tiene un ISO que va desde el ISO 50 hasta el ISO 200-4800, y tiene unas dimensiones que la hacen muy interesante, sobre todo porque es muy pequeña, y corrigió algo que tenían algunas cámaras antes de esta, esta cámara es del 2017, justamente corrigió algo que es la ergonomía. Muchos criticábamos de la cámara Sony, que traía justamente la brasa donde uno pone la mano con la cual dispara, con la cual sujeta la cámara, muy pequeña, esta la corrigió, y la tiene un poquito más grande. Y aquí les traigo, para mostrarles muchísimo mejor cuál es esta cámara, cuáles son las dimensiones de la cámara, este viaje 3D a través de la cámara, este review 3D de la cámara. Entonces, esta que ustedes ven acá, es la cámara Sony Alpha 9, la primera, porque ya hay una Sony Alpha 9 II. Esta cámara, la Sony Alpha 9, la encontramos así, justamente así sin el lente, justamente como yo la tengo acá, solamente que acá la tengo con una tapa en la parte frontal, para que no quede expuesto el sensor, y tiene diferentes diales. Si algunos de acá tienen cámaras Sony, supondré que otros no la tienen, entonces les voy a contar de ciertos beneficios que tienen estas cámaras. Lo primero, aparte del tamaño, que son muy cómodas, son los botones personalizables. Esta cámara tiene cuatro botones personalizables, tenemos uno, dos, tres y cuatro, los cuales podemos programar para muchas cosas. Yo los tengo programados justamente para algunas cositas deportivas, ahorita les comento específicamente para qué. Tenemos una pantalla que es táctil, una pantalla táctil con la cual podemos hacer los cambios de enfoque. Tenemos un dial de manejo, que es muy cómodo, que justamente tiene seguro para que no se esté pasando solo. Y tenemos el dial de velocidades, que la velocidad es justamente de las mejores características que tiene esta cámara, que es la velocidad de disparo y la velocidad de fotografías o imágenes por segundo. Ahorita revisamos un poquito eso. Una cámara muy buena, justamente viene sellada al polvo. Aguanta, aguanta un pequeño rocido. Nosotros la hemos trabajado en fútbol, en deportes. Toca muchas veces estar en la intemperie. No significa que si está cayendo un aguacero, no podrás sacar la sombrilla, porque antes es básico que tengas un impermeable o una sombrilla. Pero con un pequeño rocido no hay ningún problema y la cámara soporta tranquilamente. Habiendo visto esto, vuelvo acá a la presentación. Recuerda que si alguien tiene alguna duda, me avisa. ¿Qué es lo primero que nosotros hacemos cuando buscamos una cámara, justamente a veces en internet o la buscamos y queremos saber un poco más de ella? Revisar las reseñas. Eso es lo primero que hacemos. Revisamos las reseñas, qué opina la gente, qué opina malo, qué opina bueno. Y acá les recopilé como algunas reseñas. Justamente estas son de las páginas de Sony, son de la página oficial de Sony. Tenemos que tiene una calificación de 4,5 sobre 5. Tenemos justamente la reseña más útil, positiva, y la reseña, la crítica más útil, positiva. Me voy a enfocar sobre todo acá en la crítica que habla sobre el video. Que justamente esta cámara no tiene algo que se llama el S-Log. El S-Log es justamente algo que se utiliza para hacer video con estas cámaras. Y es muy charro porque esta cámara, desde el mismo fabricante que Sony, se dice que es una cámara enfocada en fotografía deportiva, fotografía de boda, y no específicamente en video. En video les recomiendo justamente unas cámaras que son la serie S. Esa serie S es una bestialidad. O la serie 7, tranquilamente. Ahora, obviamente está la crítica, que yo lo hablaba justamente con mi compañero, con un compañero que tengo. Me decía, no muestre solamente esa reseña. ¿Listo? Muestro también las reseñas. Primero, de la tienda de fotografía más importante que hay en el mundo, que es VIH, VNH. Y tenemos la misma calificación. 4 sobre 5, 4 y medio de 5 estrellas. Y tenemos también la crítica positiva más útil y la crítica, de pronto, la revisión crítica más útil también. Y también busqué justamente unos referentes que me gustan mucho, en una página de fotografía y de, ellos tienen tecnología, que se llama Sataka Foto. Son estos de acá. Sataka Foto le hizo un artículo completo y le hizo una revisión completa, justamente la Sony Alpha 9. Y al final tienen esta parte que son como las categorías. Y la calificación es muy similar a las anteriores. Tenemos 9 de 10. Entonces, sabemos que es un constante. No solamente yo les vengo a hablar bien de la cámara, sino que la cámara en general ha tenido muy buenas revisiones. Ahora, estas son las características más importantes, estas son las características más importantes de esta cámara, a la hora de hacer justamente fotografía deportiva. La primera, el sensor, es un sensor full frame, pero es un sensor de alta velocidad. Eso se relaciona mucho con una de las características que hay en la parte más abajo, que dice que es el rolling shooter que está controlado. Ahorita les voy a mostrar qué es específicamente esto del rolling shooter. Tenemos también justamente 20 fotografías por segundo, usando el tourer o justamente el disparador electrónico, y calcula 60 veces el autoenfoque y la exposición también por segundo. Tenemos 693 puntos de autoenfoque. Enfoca justamente y puede hacer autoenfoque cuando tenemos tres pasos menos de exposición y que es una crítica grande que se le hace a algunas otras cámaras, a algunas otras marcas. Muchas veces los puntos de autoenfoque están en la mitad y no se despliegan bien por todo el sensor. Esta vez cubre 93% del rango de visión de la cámara. Otra ventaja increíble que es que no tiene blackout mientras estamos disparando con el disparador electrónico. Yo creo que muchos lo hemos sufrido cuando estamos tomando fotografías y justamente hay un blackout, es que pasa esto. Tomamos una foto y se pone completamente negra la pantalla cada vez que tomamos una fotografía. Eso en fotografía deportiva es molesto, es muy incómodo, porque cuando estamos siguiendo un deportista, haciendo justamente una ráfaga, es muy difícil seguirlo si se nos está poniendo en negro el visor. Esta cámara lo corrigió, no tiene ese blackout, entonces uno puede seguir tranquilamente el deportista mientras se está tomando las fotografías. Tenemos otra que es la batería. La batería aún tiene un poquito que envidiarle a algunas cámaras reflex, pero corrigieron mucho el tema de las descargas, el tema de que se descargaba muy rápido. En la información que ofrece Sony Oficial, habla de que podemos tomar hasta 480 fotografías con el Viewfinder o 650 fotografías con el visor, con la pantalla, con el monitor LCD, pero he compartido experiencias con otras personas que la tienen y personalmente yo he disparado más de 1.200 fotografías. Algunos compañeros me han dicho que han tomado 2.000 fotografías en un periodo de 12 horas con la misma batería y que les ha ido completamente bien. Y a mí, en un periodo de 3 horas, que es lo que dura justamente un partido de fútbol desde que uno entra, desde que uno está organizándose, fijándose si la transmisión de Wi-Fi es correcta, 3 horas tomando fotografías con un aproximado de 1.000 o de 1.200 fotografías y puedo finalizar tranquilamente con la misma batería con la que comencé. Ahora, el visor electrónico, que es este visor que tenemos acá, no sé si ustedes conocerán, las cámaras Sony tienen una ventaja que no solamente tienen la pantalla, no solamente podemos ver a través de esta pantalla, sino que también podemos ver a través de este visor. Es un visor electrónico. Ese visor electrónico funciona como una pantalla de un televisor. Tiene ciertas ventajas. Primero, que podemos ver cómo nos va a quedar la fotografía en tiempo real. Justamente cómo nos va a quedar la fotografía. Y esta cámara le agrega dos, justamente dos ventajas. La primera, no tiene un blackout. Cuando tomo fotografías en ráfaga, no tiene justamente la parte negra, no se pone negra. Y la segunda, se refresca. Es decir, se refresca 120 fotografías por segundo. Es decir, por cada segundo estoy viendo 120 veces cómo está quedando justamente la fotografía. Tiene otra ventaja, tiene doble ranura SD. Podemos utilizar dos tarjetas justamente SD y grabar en las dos tarjetas. Podemos grabar en las dos tarjetas al mismo tiempo. Podemos poner lo que grabé en una RAW en la otra JPG. Podemos tener un montón justamente de opciones. O también, muchas veces ocurre, hay personas que les gusta utilizar tarjetas SD que tengan muy poco, muy poca capacidad de grabación. Pero prefieren utilizar dos de muy poca que tres de mucha. Que una de mucha. Entonces, justamente eso es una ventaja que tiene esta cámara. Tiene hasta 1 sobre 32 mil de velocidad con el disparador electrónico. Es una cosa absurda. Ahorita les muestro alguna fotografía que justamente tomé con esa velocidad. Y tiene el rolling shooter controlado. Ahora, ¿qué es esto del rolling shooter? Lo siguiente. Esto de acá. Ya les muestro. Esto es el rolling shooter. Resulta que cuando nosotros estamos fotografiando, tomando fotografías deportivas, necesitamos mucha velocidad. Para conseguir esa velocidad, lo que hizo Sony con esta cámara fue decir, listo, no vamos a utilizar el disparador mecánico, sino que vamos a utilizar el shooter o el disparador electrónico. Pero los disparadores electrónicos tenían un problema enorme que se llamaba el rolling shooter. Ustedes ven la imagen del primer, justamente, golfista. O sea, estas fotografías no son mías, pero es para hacer el análisis. Vemos justamente la imagen del primer golfista que se ve el palo de golf curvo. Lo que ocurre es que el e-shooter, el disparador electrónico, tiene que hacer un escaneo justamente de la escena para tomar la fotografía. Mientras haces este escaneo, hay elementos que se están moviendo tan rápido que no quedan específicamente como nosotros queremos que queden o como son reales. Ya vemos que en la Alpha 9, en esta cámara, ellos lo corrigieron. Corrigieron justamente y lo controlaron. Ojo, ojo, esto es bueno especificarlo. El rolling shooter está controlado. No está completamente corregido. No está completamente corregido, aunque para justamente que nos aparezca el rolling shooter en este tipo de cámaras, tienen que ser elementos que se muevan absurdamente a una velocidad absurdamente veloz. Lo he encontrado, por ejemplo, en fotografías de las aspas de los helicópteros, pero realmente no hay ninguno. Lo he buscado. Pueden ustedes mismos googlear. O sea, ustedes mismos pueden googlear. Ruling shooter, Alpha 9. Y no van a encontrar ningún resultado porque lo corrigieron justamente acá. Es una de las grandes ventajas en el shoot de fotografía deportiva. Comencé a practicar ese tipo de fotografía porque en la casa de un dicho, el que hace fotografía deportiva hace de todo. El que hace fotografía deportiva es capaz de cubrir cualquier otro evento. Porque la fotografía deportiva tiene algunas cosas que nos preparan para todo. Tiene imprevistos. A veces no sabemos o nos toca ir a cubrir deportes que no sabemos cómo son. Otro imprevisto. A veces no sabemos quién es el... Retomar justamente la parte del rolling shooter, que es de las categorías, pues de las características importantes que les había comentado esta... Congelaste la gran búsqueda del fotógrafo deportivo. Ah, bueno, bueno, bueno. Ah, que me congelé, sí. Estoy tan de fotografía deportiva hoy que me congelé acá mismo en el Zoom. Esta parte del rolling shooter, voy a asumirla otra vez, de pronto, a grosso modo. De pronto, en una parte un poquito más rápido. El electronic shooter es justamente el disparo electrónico que hace la cámara. La cámara tiene dos. El disparo mecánico, el disparo electrónico. Y el disparo electrónico en algunas cámaras anteriores a la Alpha 9 tenía un gran problema. Es que como la cámara iba escaneando justamente para tomar la fotografía, algunos elementos que se movían muy rápido, más rápido que la velocidad de escaneo de la cámara, quedaban como girados o de pronto curvos. No quedaban como eran realmente. Esto, el Alpha 9 la corrigió, tiene justamente un sensor que es anti-rolling shooter. O sea, dispara tan rápido que es difícil justamente que encontremos un rolling shooter en las fotografías. Ustedes lo decían antes, no sé si me lo habían escuchado, que antes les, se está congelando todavía, que ustedes pueden googlear ruling shooter Alpha 9 en Google y no aparecen ninguna, ningún ejemplo justamente o ninguna queja de alguna persona que haya encontrado ruling shooter disparando con la Alpha 9. Y van a esta parte de acá. Les había comentado que empecé con la fotografía deportiva. Empecé justamente con fotografía deportiva. Esta es una de mis fotografías, de las primeras que hice dentro del aprendizaje fotográfico. Porque acá hay un dicho en la casa. El que sabe hacer fotografía deportiva, sabe hacer cualquier otro tipo de fotografía. Porque la fotografía deportiva tiene muchos imprevistos. Uno de esos imprevistos es que a veces nos toca cubrir o vamos a tomar fotografías en deportes que no sabemos cómo son. Segundo imprevisto, no sabemos de pronto cuáles son los deportistas más importantes de la rama o los deportistas más importantes de la categoría que estamos de pronto tomando o fotografiando. Tercer imprevisto, no sabemos dónde ubicarnos. Porque hay lugares en los que te puedes ubicar, hay momentos en los que nos podemos acercar a los deportistas, hay otros momentos en los que no podemos. Por eso justamente la fotografía deportiva necesita y tiene algo súper importante que es la preparación. Necesita mucha preparación. Necesitamos investigar cuál es el deporte, si tenemos la oportunidad antes de cubrirlo profesionalmente, ir a tomar fotos de ese deporte para saber más o menos cuáles son las velocidades para manejar, cuáles son las formas de hacerlo. Y mientras yo hacía todo este proceso justamente de aprendizaje, tuve la oportunidad de cubrir algunos deportes. Fui selección a Antioquia de polo acuático, entonces los deportes acuáticos me gustan bastante. Tenerse de canidad con el deporte, de otra manera ayuda. Justamente acá un deporte que se llama el slackline. Esto es cuando una competencia de grabados hace algunos años, son súper importantes los lentes largos también en este tipo de cubrimientos. Esto también es en voleibol. Hace mucho tiempo, mucho tiempo, justamente se puede hacer este cubrimiento en voleibol. Utilizar justamente lentes largas, lentes zoom, es algo vital en el deporte. Sobre todo para cubrir muchas categorías, muchas formas de los deportes, es vital. Este lente es un 400 milímetros F4. Es un 400 milímetros F4. Y acá viene la importancia, por ejemplo, de saber quiénes son los deportistas. Esta persona, cuando yo estaba en un momento de aprendizaje, me fue a una competencia justamente de natación y encontré una persona nadando espalda, nadando espalda, y le encontré ese tatuaje. Ese tatuaje en el mundo deportivo lo tienen los deportistas que han ido olímpicos. En Colombia realmente son escasos los deportistas que han llegado a participar en olímpicos. Entonces, debe ser un personaje importante. Le tomé la fotografía. Al final, cuando él sale, voy y le pregunto, mira, te tomé esta fotografía, cómo te encuentro en redes, vos quién sos. Y me dijo, soy Omar Pinzón. Omar Pinzón, de una se me vino a la cabeza, ya lo conocía, el nombre es importante en Colombia. Es el espaldista más importante que ha tenido Colombia y que justamente participó en olímpicos también. Entonces, ese tipo de detalles son importantes para un fotógrafo deportivo. Saber cómo manejar el contraste, saber qué lentes utilizar, porque no siempre, no siempre, para ser creativos podemos usar lentes angulares cuando tenemos la oportunidad de acercarnos. Un consejo enorme. Uno se acerca, uno se acerca justamente cuando están practicando. Nunca cuando están en competencia. Es muy difícil acercarse a un deportista en competencia porque lo interrumpes. Y es más, cuando ellos están practicando, hasta te posan, puedes saludarlos, puedes hablar con ellos, puedes decirles que se hundan, puedes decirles que hagan una cosa o la otra. Todo esto fue mientras estaba prendiendo, mientras todavía tenía algún otro tipo de cámara. Pero justamente acá, justamente acá, todo cambia porque llegó a mis manos la cámara que tengo acá puesta con el 70-200G Master. Llegó a mis manos la Alpha 7R2, que es una cámara de pronto con mayor resolución, que tiene ciertas características que no la hacen una cámara para fotografía deportiva, pero la hacen una cámara que tiene ciertas ventajas frente a otras y más esta que llegó a mis manos en el año 2017. En el año 2017 llegó a mis manos y comencé a practicarla, justamente. Comencé a darme cuenta de lo interesante que es la resolución, de lo importante que es el detalle. Esta cámara justamente tiene 42 megapíxeles y yo creo que alguien con una cámara con 42 megapíxeles se comienza a dar cuenta y comienza uno a generar un fetiche respecto a los detalles. Y ya practicar ángulos completamente diferentes. El ángulo que siempre vemos enclavados es el ángulo desde abajo. ¿Pero qué hago justamente si tengo un ángulo, una toma desde arriba? Cambia completamente el concepto. Ya iba perfeccionándome en la fotografía deportiva, llegó justamente Atlético Nacional. Atlético Nacional nos llegó, digo ya, nos llegó porque acabo de mostrar algunas fotografías tanto de mi padre como de mi hermano y mías, porque los tres somos los fotógrafos justamente del equipo. En algunos momentos, algunos partidos va Henry, algunos partidos va Christian, algunos partidos va Mateo, algunos partidos muy importantes, vamos los tres y nos repartimos en algunos lugares, que es una ventaja. Comenzamos a cubrirlo, comenzamos a cubrirlo y acá comienzan las complicaciones. Si hay un deporte, sé que hay personas justamente de otros países, pero los traigo a Colombia. Si hay un deporte difícil de cubrir en Colombia, es el fútbol. No solamente porque las canchas de fútbol, los estadios y de pronto hasta los escenarios deportivos en general, están muy mal iluminados, están paupérrimamente iluminados y acá hay un fetiche por jugar los partidos de noche en canchas muy mal iluminadas. También hay muchas restricciones, hay demasiadas restricciones. Justamente por esta fotografía, por ejemplo, me regañaron. El personaje que aparece ahí se llama Daniel Chitiba. Daniel Chitiba justamente es un personaje muy querido dentro de lo que es la institución Atlético Nacional, porque es un jugador, es un jugador de Atlético Nacional que era barrista del Atlético Nacional y es hincha fiel del Atlético Nacional. Es tan hincha que cuando metió su primer gol para el Nacional salió corriendo a celebrar con sus compañeros de barra. Entonces yo me metí por la parte de atrás, cogí mi Sony Alpha 7R2, que la tenía con un angular, con un 16-35, tomé esta fotografía y al tiempo después me regañaron. Me dijeron que justamente por las cámaras de televisión me habían visto cómo me metí detrás de los hinchas y tomé la fotografía y que eso no lo puedo hacer, que por favor no lo vuelva a hacer. Y justamente hay tantas restricciones que nos tocó ver una vez como, esta fotografía por ejemplo es muy extraña, nos tocó ver como en un partido internacional sacaron a uno de nuestros compañeros del estadio, los suspendieron y los sancionan, los sancionan, no puede entrar a cubrir justamente fútbol durante cierto tiempo, porque en la mitad del partido lo que hizo fue que se levantó y caminó de un lugar hacia otro y al tiempo llegó una persona, le pidió la escarapela que tenemos para entrar justamente a los escenarios deportivos y lo sacó. Y esa persona es uno de los mejores reporteros gráficos justamente de Colombia. Esta foto les comento que es rara porque a nosotros no nos dejan hacer en los laterales. Las canchas de fútbol tienen una cancha, otra cancha y esos son los lugares donde nos permiten hacer. Los laterales no nos permiten cubrir los laterales, que son justamente los que generan esos ángulos diferentes, generan ángulos mucho más limpios. Pero en el fútbol femenino, que es considerablemente nuevo en Colombia, sí nos permiten. Sí nos permiten practicar y extrañamente hay muchas fotografías muy buenas en fútbol deportivo, en fútbol femenino. Veo por acá una pregunta. Buenas noches, soy Alberto Miramora y hago fotografía de conciertos principalmente. ¿Qué tal es el comportamiento de esta cámara en condiciones de poca luz? ¿Cómo es el ruido de las fotografías con eso? Ahorita, dame un momento que ya llego ahí. Ahorita justamente tengo el cambio de una fotografía que realicé muy oscura y que iluminé y que justamente tiene un ISO bastante alto y tengo justamente una parte en detalle. Ahorita mismo te la soluciono Alberto y si seguís con esta duda igualmente al final podemos mirar y revisar algunas fotografías acá. En el fútbol femenino podemos tener esa cercanía con los jugadores. De pronto en el fútbol masculino es más difícil. Justamente por eso es que al principio las fotografías nos quedaban con mucho ruido porque las cámaras que teníamos, aunque son muy buenas cámaras, aunque nosotros profesionalmente tenemos que entregar imágenes impecables e imágenes muy buenas para el equipo y lo hacemos porque nos va bien en la fotografía deportiva, teníamos algunas cosas que no nos gustaban en las fotos, por ejemplo el ruido, por ejemplo que no podíamos tener una secuencia seguida de la fotografía. Esta es una fotografía muy buena en la que el balón tiene un poquito de movimiento y hay considerablemente ruido en la parte de atrás. Entonces nos faltaba esa parte y ahí es cuando entre práctica y práctica nos vamos dando cuenta de que necesitamos coquetear con otra cámara, necesitamos ver cómo justamente nos funciona otro tipo de cámara, otra cámara diferente para tomar estas fotografías porque nos quedaban con un poquito de movimiento. Miren que acá son más o menos las cinco de la tarde cuando tomé esta foto. No, eran perdón, las seis de la tarde cuando tomé esta foto. Las luces están prendidas del estadio e igualmente sigue habiendo muy mala iluminación porque los escenarios deportivos en Colombia y ojalá esté escuchando esto alguna persona que maneje los escenarios deportivos a ver si le meten un poquito más de luz. Pero lo bueno justamente de trabajar en equipos tan grandes es que los jugadores lo van reconociendo a uno, se van dando cuenta de uno quién es y van a celebrar ya por ejemplo a la cámara. Por esa época nos dimos cuenta de que nos hacía falta una cámara de pronto con mejores prestaciones, una cámara que tuviera mejores características y llegó a nuestras manos la Sony Alpha 9. Justamente tuve la oportunidad de practicarla y de tener esta cámara una vez que fuimos a cubrir un evento de tiro con arco. No sé si todos están de pronto familiarizados con lo que es el tiro con arco. El tiro con arco es una práctica deportiva un poco escasa, un poco rara sobre todo acá en Colombia, pero en Medellín hay un escenario deportivo enorme y grande y súper bueno donde van todas las personas que practican tiro con arco. Tuvimos la oportunidad de estar con ellos y de tomar ciertas fotografías, pero las flechas todavía quedaban con movimiento, todavía la parte del arco donde ellos se tensaban todavía quedaban con movimiento. ¿Cómo hacer para capturar? Mateo Agudelo, el profe que está acá presente, sacó esta cámara, le puso justamente este lente que es el 70-200 G Master 28 y dijo vamos a practicar, vamos a practicar justamente estas características de esta cámara y comenzaron los resultados. Esta es por ejemplo la primera serie de dos fotografías. Cuando uno ve sin la cámara, es más, aún con la cámara, aún para algunas cámaras, el disparo es muy rápido. Uno simplemente escucha que ellos respiran, tensionan, sueltan y uno no ve la flecha. Es más, ellos nos colaboraban, nos decían cuando yo respiro profundo, cuenten ustedes hasta tres y cuando yo cuente hasta tres, es que voy a disparar. Entonces, ustedes cuenten hasta tres y comiencen a disparar porque si no, no se veía. Y con la alfa 9, justamente con una velocidad de 1 sobre 32.000, logré conseguir el momento. Si ustedes miran la fotografía de la derecha, ven que esta persona justo acabó de abrir los dedos y la flecha va a salir disparada. No es que ya la haya soltado ni nada, no es que ya he dicho va y la solté para que todos tomáramos la foto posada. Podemos ver, por ejemplo, la muestra acá en la cara y justamente tengo esta fotografía y acá, por ejemplo, para Alberto que hizo la pregunta, acá están las especificaciones de la fotografía. La que vemos en la izquierda es la foto en crudo, es la foto en rojo. Es una foto que era mi primera vez justamente utilizando esta cámara. Me salió un poco oscura, me salió un poquito oscura. Tenemos la costumbre de no usar y no elevar demasiado el ISO. Yo dije, 4.000 es suficiente, 4.000 es demasiado, no lo quiero pasar más de ahí. Nunca la había revisado, nunca la había trabajado y luego fui, la trabajé, justamente la revelé, ahí están las especificaciones, hizo 4.000, velocidad 1 sobre 32.000 y realmente no tiene tanto ruido. Y ahorita te voy a mostrar otras fotografías ya con un escenario completamente oscuro porque acá eran más o menos las 6 de la tarde y vas a ver justamente cómo se comporta Alberto esta cámara con el ruido. Pero lo más impresionante es esa velocidad de 1 sobre 32.000. Uno muchas veces piensa, no la voy a usar nunca. Es demasiado exagerado, pero hay deportes que lo ameritan. Hay ciertas justamente rutinas que ameritan una velocidad de 1 sobre 32.000 y uno no se da cuenta porque está acostumbrado a decir yo eso no soy capaz de capturarlo con mi cámara y la alfa 9 nos dice no, si sos capaz, intentalo, tenés que ser un poquito más creativo e intentarlo. Es tan rápida que se alcanza justamente a captar el momento en el que el cachete de la chica da el latigazo. Da justamente ese latigazo porque ellos se pegan esto que cuando lo sueltan se tensiona eso muy duro. Y ahí comenzamos nosotros justamente a practicar con la alfa 9. Tenemos la oportunidad ya de llevarla, después de practicar cierto tiempo, de llevarla a los trabajos con la institución y comenzamos a solucionar ciertas dudas. Como soy el profe de fotografía básica de astuto, soy muy quisquilloso con las cámaras y cuando me prestan una cámara comienzo a leer el menú de la cámara y a probar ciertas cosas. A probar ciertas cosas. Yo tenía una cámara de 40 y... Tengo todavía una cámara de 42 megapíxeles que es esta. Dije, bueno, veamos cuál es la comparación con una cámara de 24 megapíxeles que es la Sony Alpha 9. Y me llevé una sorpresa con que en realidad los 24 megapíxeles son suficientes para cubrir muchas cosas. Como esta fotografía. Si yo les muestro la original se van a dar cuenta de que tiene mucho recorte. Es una fotografía con mucho recorte y no se nota porque 24 megapíxeles son una resolución realmente suficiente para este tipo de fotografía que es la fotografía deportiva. Ya ahora si vamos a trabajar fotografía macro si vamos a trabajar de pronto fotografía para grandes impresiones ya es otra cámara diferente de 42 megapíxeles o más que Sony igualmente la tiene. Pero esta para fotografía deportiva de 24 megapíxeles apenas es. Lo mismo ocurre con esta foto. Acá vemos esta fotografía y la vemos con el recorte. Es una foto realmente que no pierde detalle y que el recorte funciona muy bien. El recorte no genera tanto ruido. El recorte no se va a estallar y se ve muy bien aún con una fotografía que tiene un ISO alto que es un ISO 2000 un ISO más o menos alto y que está de noche. La original es la que vemos a la izquierda la de la derecha es la que vemos por ejemplo ya editada y ya revelada. Y que podemos tener la oportunidad de trabajar detalles dentro del deporte son muy importantes. Las fotografías deportivas generales son a las que estamos acostumbrados las que no nos sorprenden cuando vemos detalles es que comienzan a sorprendernos esas fotografías. Y acá viene una de las críticas más grandes que personalmente yo por ejemplo le tenía a Sony cuando llegó la Alfa 7R2 a mis manos yo personalmente criticaba es que tiene muy poquitos lentes y son muy costosos pero lo corrigieron y ya tienen muchísimos lentes tienen tantos lentes que creo que me atrevería a decir que son casi la misma cantidad o más lentes de los que tienen algunas otras marcas de la competencia. Mejoraron eso bastante tienen por ejemplo un 400 que es una belleza este 70-200 para mí es un lente muy 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 práctico aparte que si necesito acercarme más puedo pasar la cámara a algo que se llama Super 35 milímetros entonces ya este sensor me queda como si fuera un sensor crop como si fuera un sensor recortado y en ese pequeño momento me puedo acercar un poquito más justamente uno de los botones de la cámara el botón C3 lo tengo personalizado para utilizar el el Super 35 milímetros y acá está por ejemplo pero es que tomé el detalle pero me da mucho susto esa cámara de 24 megapíxeles ¿qué pasa si yo le hago zoom? pasa lo siguiente no pierde detalle realmente realmente es muy buena a la hora de capturar los detalles ya pasó listo es muy buena a la hora de capturar los detalles es muy buena justamente con aquellos pequeños detalles este es impresionante este justamente es un jugador que se llama Jefferson Duque muy querido por Nacional hincha también del Nacional lo volvieron a contratar después de mucho tiempo en el Nacional tomó metió un gol en el clásico de Medellín justamente los dos equipos de acá que son el Atlético Nacional y el Independiente Medellín y se le erizó la piel cuando metió el gol y justamente ese es el detalle que yo les quiero mostrar miren que con esta cámara 24 megapíxeles con el sensor que tiene que uno diría es que son críticas que se le podrían hacer pero realmente se ve muy bien se le ve justamente la piel erizada ahí como dice Dari acá en esta en esta fotografía les muestro el detalle y lo mismo en esta foto de acá este es Harlan Harlan se convirtió en un exponente del Nacional después de llegar del Junior de Barranquilla y ocurre lo mismo acá una fotografía ya les voy a mostrar por ejemplo los datos creo que esta foto les muestro los datos sí es esta una fotografía con un ISO 1600 una fotografía con un diafragma no tan abierto miren que no obligatoriamente tenemos que trabajar un lente 108 igualmente con un muy buen detalle un muy buen resultado con todo el crop y con todo el implemento acá hay una pregunta hola tengo una pregunta ¿cuál es el tamaño máximo aproximadamente que creo es que puedo llegar a imprimir con 24 megapíxeles manteniendo la excelente calidad y considerando diversas condiciones de luz? realmente es una pregunta un poco amplia y depende de justamente como prepares la fotografía para la impresión recordemos que la impresión justamente de la fotografía no depende solamente de la resolución de la cámara que son los megapíxeles la resolución es importante sí generalmente entre mayor cantidad entre mayor cantidad de megapíxeles mayor resolución y entre mayor resolución más grande puede imprimir pero hay varias cosas que tienes que tener en cuenta antes de y ya te respondo más o menos cuál creo que puede ser el tamaño sin que haya grano ni nada primero tienes puedes tener una cámara de 100 megapíxeles pero si imprimes es muy grande muy muy grande y las personas están muy cerca igualmente las personas no van a ver bien la imagen segunda cosa para tener en cuenta muchas veces nuestras fotografías están perfectas para imprimir pero el lugar donde las mandamos a imprimir no está preparado para imprimir o a ese tamaño o no tiene el rango dinámico que nosotros queremos o enviamos las fotografías en un perfil de color por ejemplo el RGB y ellos imprimen en otro perfil de color que es el CMYK y ahí comienzan a verse varias cosas ahora yo muchas veces lo que hago justamente con mis fotografías es que las fotografías tienen un tamaño en píxeles lo que hago con mis fotos es que las paso a Photoshop miro el tamaño de las fotografías no en píxeles sino que lo convierto esos píxeles en centímetros y ahí digo más o menos a este tamaño puedo imprimir estos centímetros son los que yo puedo imprimir sin que la fotografía se me vaya al de cerca ni se me vaya a píxelar de cerca nosotros hemos impreso yo he impreso con cámaras de 22 megapíxeles en tamaños de don Henry la exposición en el Pablo Tobón fue 3 metros por 2 ¿cierto? 1.90 por 1.90 ah bueno 1.90 por 1.90 casi 2 metros por 2 metros imprimimos fotografías de cámaras de 22 megapíxeles y nos fue súper bien entonces yo me atrevería a decir que 24 megapíxeles que 24 megapíxeles podría dar tranquilamente para imprimir en unos 3 metros con 3 metros y que se siga viendo bien de cerca podrías imprimir más grande si lo vas a ver justamente de lejos no sé a gusto si de pronto quedó un poquito confuso quedó claro ahora si tienes justamente la duda práctica lo que yo te dije si tienes ahí de pronto Photoshop o Lightroom intenta ver las dimensiones de la fotografía las dimensiones de los píxeles de tu cámara todas las cámaras tienen un píxel máximo una cantidad de píxeles en su orden máximo y las puedes convertir en centímetros y justamente entregar el tamaño aproximado en el que siempre es mejor usar perfil de color Adobe RGB para imprimir es una pregunta un poco amplia igualmente la voy a solucionar acá que las preguntas me gustan me hacen más amena justamente la charla si el lugar donde vas a mandar imprimir está preparado para imprimir en Adobe RGB úsalo pero por ahora intenten solamente usar Adobe RGB cuando estén mirando sus fotografías en justamente dispositivos electrónicos en el computador en el celular es más muchas veces recomiendan recomiendan usar otro perfil que se llama sRGB o soft RGB cuando vamos a montar las imágenes en redes sociales como Facebook como Instagram porque es un espacio de color que apenas está hecho para la compresión que tiene Instagram o para la compresión que tiene Facebook bueno eso fue la primera parte del tutorial o review que hicimos de la cámara Sony Alpha 9 junto al Instituto Henry Gudelo recuerden que esta es una de las mejores cámaras para hacer fotografía deportiva y si quieren ver más los invito a que vean la segunda parte de este video en la que Mateo nos va a seguir contando como es la Sony Alpha 9 para fotografía deportiva y diferentes tipsitos y 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 Gracias por ver el video.